Macondo, columna de Alberto Bernal para la República Me cuentan personas que estuvieron presentes en el auditorio, que durante su visita a España el presidente Petro invitó a la gente de negocios de ese país a que invirtieran más en Colombia, pero eso sí, que lo hicieran en negocios e industrias diferentes a los hidrocarburos y la minería. Me cuentan que Petro les dijo que la verdadera riqueza está en el turismo y en el campo, y no en las industrias que hoy en día generan una parte muy importante de las divisas que necesita Colombia para funcionar. Como argumenté en una columna pasada, el mayor problema de la visión del presidente Petro es que su matemática simplemente no da. Así Colombia efectivamente lograse traer a 12 millones de turistas extranjeros al país cada año, la cosa no cierra, porque el turismo no paga regalías y el nivel de importancia. Los impuestos de renta que paga esa industria es mucho menor al que paga el petróleo. El segundo punto es al que siempre se refiere el exministro Juan Carlos Echeverry. Por alguna razón para la gente del pacto histórico la disyuntiva es petróleo o turismo, en vez de petróleo y turismo. Es un enigma del universo el por qué el progresismo criollo no logra entender que el petróleo y el turismo pueden convivir. Un ejemplo, Estados Unidos produce 12.3 millones de barriles de petróleo al día y recibe 79 millones de turistas todos los años. Colombia en cambio produce 710.000 barriles de petróleo al día y recibe 4.5 millones de turistas al año. Por qué razón no se puede buscar la posibilidad de incrementar el número de turistas a 12 millones e incrementar la producción de petróleo a 1.5 millones de barriles diarios. Entre otras razones para poder construir la infraestructura necesaria para así poder recibir los famosos 12 millones de turistas. Aun si Colombia llegase a incrementar su producción de petróleo a 1.5 millones de barriles diarios, la generación de toneladas de CO2 per cápita pesaría de 1.78 a, especulemos, 3 toneladas, que vendría siendo 20% de lo que emite un norteamericano del común por año, 14.9 toneladas. En términos prácticos, lo que busca el presidente Petro es que los colombianos sigamos siendo pobres para que los norteamericanos sigan creciendo su estándar de vida. Entre 2010 y 2020, el ingreso anual per cápita de Estados Unidos pasó de 42.000 a 68.000 dólares, implicando un incremento en el estándar de vida del 61%. El de Colombia se estancó en más o menos 6.500 dólares. Entre 2010 y 2023, la producción de petróleo de Estados Unidos subió de 5.4 millones de barriles diarios a 12.3 millones de barriles diarios. Eso significa que el ingreso anual por petróleo de Estados Unidos pasó de 128.115 millones de dólares en 2010 a 291.817.500.000 en 2023, asumiendo que el precio se mantiene igual durante el resto del año, implicando un crecimiento en el ingreso nacional del 127%. En el caso de Colombia, el ingreso por venta de petróleo pasó de 20.440 millones de dólares en 2010 a 18.790 millones de dólares, asumiendo que la producción se mantenga estable al igual que el precio del Brent de acá a final de año. Sigo sin entender cuál es la motivación del presidente Petro para empobrecer a su pueblo. Quiero pensar que es cerqueada porque todo el resto de posibles explicaciones me producen demasiado malestar de estómago. Postdata, por si acaso, después de ver al balconazo del señor presidente, el candidato de la centro-derecha que se niega a participar en una primaria encuesta común para que el antipeturismo llegue unido a las elecciones de octubre, es un psicópata. Fin del comunicado.